¿Te has dejado World si es Hard Morde abierto? Yo no vaneo el Morde, tío. Yo vanear, cármate. ¿Qué tal el matchup Riven Morde? Pues creo que va a ser la primera partida que voy a pelear contra un Morde. Lo que no sé es si ese tío es top lane o dónde va, tío. Pues nada, tengo un Morde Kaiser top, ¿no? Vale, muy bien. ¡Muy bien! Vamos a pegar una paliza. Verás con el Risa Morde. Toma, a ver qué tal, tío. A ver qué tal. A ver qué tal va este matchup. No tengo ni puta idea de cómo se juega esto, eh. Os aviso ya, o sea. No sé nada. No sé absolutamente nada. Ni Power Spikes, ni absolutamente nada. Absolutamente nada, sé. Vamos a para reventar caritas. No tengo ni puta idea de cómo jugar contra Morde Kaiser, chat. Pero vamos a estamparnos como Dios manda. O sería un matchup diáctico, pero... Pero primero tengo que aprendérmelo yo. A ver, ahora empecé con la Q, ¿no? No sé con qué se empezará. ¿Cuánto dura esa mierda? Tío, eso dura demasiado. Vale, vale. Que tienes con que no tú también. Calma las tetas. ¿Cuál era la W? Les juro, ¿no? Joder. 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 Cómo pega, loco. Pero mátale. No seas pussy. Sí. Vale. Muy bien, chat. Corre, kiddy. Joder. Joder. Pega, tío. Qué cabrón. ¿Qué se ha quedado la kill? Vale. Lo bueno es que ni Dalet se puede farmear al inútil ese ahora. Vale. Lo voy a G tiene de pello, no, ¿no? Pero bueno. Lo voy a base otra vez. ¡Uh! ¡Cómo pega, loco! ¿Cómo pega, papu? Está bien. Divertido. Con matchup. A ver, ¿cómo hacemos ahora? Yo creo que ahora mismo debería de farmear hasta el 6 y ya está, ¿eh? Y al 6 es mío ahora mismo porque no tengo... Me puede dejar vivir, crack. No, mira que le está en doble en el Ecarimo otra vez. ¿Qué le pasa, leca, este? La Nidale es idiota porque le acabo de cantar dónde está el Ecarimo y no le ha querido entrar. No sé por qué. Uy, que entera es más rara. Bueno, no ha tirado la R, ¿no? Vale. La Nidale va gordísima. La Nidale con el kill que ha pillado el Ecarimo en early va volando ahora. Y yo me voy a farmear al Mordekaiser ahora ya. Ahora ya es mío. Bueno, ¿qué le matamos o qué, chat? O no. O no. Holy, ¿cómo pega, loco? ¿Cómo pega la R de ese bicho? No, el problema es el escudo, tío. Más chapa interesante cuanto menos, ¿no? Toma, haz tu hueso que te acabas de llevar, guapo. Eh, hostia puta, ¿eh? Con la calma, loco. Con la calma, he dicho, ¿eh? Vale, me he pillado, tío. Tómame los huevos. Tómame los putos huevos. Te voy a base. Básicamente te convierte en un minion, sí. Está OP. A ver, la Nidale solo solea, ¿eh? A ver, la Nidale lo viola, claro. A ver, tengo que probar builds. Voy a probar Yomus. Probaré The Addams. Quiero probar, sobre todo, el mid-game, late-game. Lo volvemos a intentar, ¿o qué, chat? No se puede, tío. No se puede. No se puede, es imposible. No se puede, ¿eh? Holy shit. Mordy's broken. Holy fucking shit. What? What? No tires la R antes de que lo haga él. Eso es una buena idea. Que no, que no, que no, que no, que no. Que no, que no. Que no, que no. Que no, que no. Que ese campeón se va a llevar un nerf mañana. Os lo digo ya. Ese campeón se lleva un nerf mañana, tú. Habrá que ver el late-game y tal. Igual es una mierda el late-game. Es un campeón de early, ¿no? Ahora veremos. Se va a llevar un hotfix ese champion, tú. Bueno, intento número cuatro, ¿no? Eh, Manute, ¿cómo no subas a Master jugando ese champion? Te pego una paliza, tío. Te lo juro. No sé si me estás viendo o algo. O deberías de estarme viendo. ¿Por qué deberías? ¿Que lo sepas? ¿Por qué deberías de estar viendo este matchup? Pero... Pero bueno, tú me entiendes, ¿no? Que como no subas a Master jugando esa cosa antes de que la nerf en... Me cago en ti. Hola. Pero mirad, 244. ¿Pero qué le pasa? Riot, dame un counterplay. Riot Games, dame un fucking counterplay. Me cago en la madre, tío. Manute, ¿cómo no subas a Master jugando ese champion? Me cago en... A madre. Holy moly, chaval. Cómo arrea, loco. R tarde, ¿eh? Tengo que decir que probablemente esta no sea la boot correcta, ¿eh? Y sea mejor de Addams Cliver contra Mordekaiser. A ver, de todas maneras, ya veis que sigue teniendo el mismo problema de siempre, ¿eh? Sigue teniendo el mismo problema de siempre. No tienes R, te llega al jungla y como no tienes una polla de movilidad, te comes una pizza y vas a morir 100%. O sea, si no tienes R, te mueres. ¡Ey! ¿Qué pasa, Corre? Estoy muchas veces por el prime de 3 meses. Suerte, Kiri. Oye, espero que os vaya muy bien la selectividad a todos. Me cago en Dios. Y la probéis todos. Tenéis que tenerme orgulloso, ¿eh? Tenéis que... Tener orgulloso a Papi Kiri, tío. Y a probar la puta selectividad. O me cago en Dios. Tío, yo no sé si sobrevivo, ¿eh? A ver, hay que esquivar la Q. Eso es un hecho. A ver, la Q pega demasiado si te da... Si te da sola, si no, no pega una polla, ¿eh? Vale, no, vámonos, vamos. Si te pega sola, te pega una paliza. Pero si le pega minions también es una mierda. Me voy a morir, tío. Me acaba de partir la cara, tío. Ya, pues perdemos el Nashor, ¿eh? Ya, pues perdemos el Nashor. ¡Que nos acaba la partida! Por qué no lo veis. No, eso es tarde, ¿eh? Me acaba en el game. Me cago en la leche, Merche. Que campeón más OP. Vamos, coño. No puedo hacer más, ¿eh? Este tío sigue vivo por ahí, matando a todo Cristo, ¿no? Me cago en la puta. Yo no podía hacer más que el de lo que he hecho ahí ya, ¿eh? No está this. ¡Suscríbete! 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 Ok, that worked Puedo cambiar el juego, macho, me cago en Dios Hemos ganado, gente Me cago en el puto champion ese, eh ¿Qué cojones le pasa, tío? Joder, menuda kiteada me he tenido que pegar Dentro de la R, chaval Las actou en estas, producción de A1J2 sua- 공et y distribuir el juego de tu Yo también me cago en vidéo, pero también me pegamos en esta... Lo que más me compras es que, mucho más me creen en esta... Humb keyкое, nada más me cago en las redes sociales, chaval, para cada candidato y zastos la dirección sangue en el festival de fin de días等... A � a 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 a, a a ... a a a a a a a b... a 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 a, a a a... a 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 a- Gracias por ver el video.